Buenas noches compañeros, mi nombre es Julio Cuesta, compañero yo estoy recluido ahora mismo en el acá del Seguro Social, estoy mandando este audio, este video para que vean las penurias que me está pasando, lastimosamente tengo que estar pegado al lado de un tanque de oxígeno como ven, para poderme sentir bien, porque si me despego de ahí, como tengo muchos días de no dializarme, lastimosamente empiezo a sentirme mal, yo llegué aquí de pies caminando bien, no me sentía nada, lastimosamente salí positivo en el examen, pero hasta ahora mismo yo me siento bien, no tengo ninguna molestia, no me ha dado fiebre, tengo una familia, tengo un hijo que tiene un año y cinco meses y responsablemente me han mandado para acá por la diálisis, que es lo que hasta ahora mismo no he llegado a ver, no he podido dializarme, ya tengo cinco días que no me dializo, ya me siento mal, ya estoy colapsando, esto se lo hago llegar a los medios para que sepan lo que estamos viviendo en el Seguro, compañeros de hemodiálisis, cuídense, porque lastimosamente aquí, si viene, el que no aguante un poquito, se va a morir, porque la realidad hay que aceptarla, se va a morir como una rata aquí encerrado, porque no tienes el derecho de salir, porque como estás con COVID, vas a contagiar a las demás personas, así que cuídense, no hay más nada que decir de que vamos a cuidarnos y a pedirle a Dios de que alguien escuche esto y puedan abrir las otras salas para ver si nos ayudan a dializarnos, porque detrás de mí, yo sé que van a venir muchos más a la sala de hemodiálisis acá a dializarse y se van a estrellar, se van a encontrar que no lo van a dializar, porque no hay cupo, delante de mí lo que me dijeron que tenía 45 personas más, y si solamente hay dos máquinas, a qué día, qué día y a qué hora me va a tocar, supuestamente me dijeron hoy que me tocaba a las 7 de la mañana, y eso fue un engaño porque la hora que es la 8 y 50 y algo, y todavía no me han llevado a hacer hemodiálisis, he llamado a la asociación, todos han tratado de ayudarme, pero no pueden porque acá hay otro régimen, aquí mandan la gente que está allá abajo en la sala de hemodiálisis, así que a seguir esperando, el que no aguante aquí no va a pasar esta prueba, yo tanto luchar, tres años en protocolo, dando suero, para llegar a quedarme aquí, y sintiéndome bien, no puede ser, lastimosamente me tocó el COVID, pero yo no me siento nada, lo único que ahora mismo me está molestando es la falta de la hemodiálisis, señores, ayúdenme, porque yo sé que después de mí van a venir muchas personas más, y en las salas todas están empezando a hacer pruebas, alguien va a salir, y va a venir a pasar trabajo también como yo, va a pasar trabajo, así que cuídense, le estoy hablando claro de que esto no está bueno, aquí nadie está para ayudarte, tienen que cuidarse papá, nadie, llegaste y espera ahí hasta que te vayan a llamar, por la cuenta que yo he sacado de las 45 personas, y dos máquinas supuestamente me debe estar tocando el sábado, con el favor de Dios, si es que estoy vivo, si la toxina no me ha matado, y no me mata un infarto del corazón, o un paro respiratorio, así que cuídense, que esto no está bueno, tienen a uno engañado de que acá te van a dializar dos veces, es mentira, hace rato, el gobierno vio que esto se le está escapando de las manos, por qué no ha abierto otra sala especialmente para nosotros, tienen metro 1, tienen metro 2, tienen el Susana, tienen Certreza, por qué no agarran una sala especialmente para nosotros, nosotros somos bastante pacientes, yo creo que somos como alrededor, aquí en la ciudad de Panamá, como 400 pacientes, o cuidado más o menos, por qué no abren una sala especial para nosotros, si sabían que nosotros viajamos 3 veces a la semana, algo no iba a pasar, que esto se nos iba a pegar, tarde o temprano, esto iba a pasar por la viajadera, muchos de nosotros no tenemos carro y tenemos que andar en bus y en taxi, y usted sabe que estamos reuniéndonos con Raimundo y todo el mundo, y mantenemos la defensa baja, lo más alto que nos sube la hemoglobina es a 12, y ya en 12 estamos pasados, ayúdenos por favor, ayúdenos, hoy soy yo, mañana pueden ser ustedes, puede ser tu hermano, puede ser tu sobrino, tu papá, y esto no hay personas de cierta edad que se hace diálisis, aquí hay niños, jóvenes, señores adultos, hay de silla y ruedas, hay de todas clases, gracias a Dios yo todavía estoy de pie, pero llegará otro que no va a aguantar, que no va a aguantar, cuídense, cuídense, esto no está bueno, esto acá no está bueno, así que hay que cuidarse, así que qué más le puedo decir, que se cuiden, miren cómo están los pacientes, esto no está bueno, y aquí nadie puede decir nada, hay que estar las reglas que dicen las demás personas, que dicen los demás, hay que cuidarnos porque aquí no hay nada bueno, todo es un engaño y una farsa, hay que cuidarse, no sé quién vaya a ver el video, pero que nos ayude, que nos ayude, que para mañana es tarde, entre más día pase para abrir esa sala, más gente se va a morir, miren lo que está pasando en Colón, nosotros tenemos derecho a la vida como todos ustedes, lastimosamente no tenemos la culpa de haber cayo en esta enfermedad, no se lo deseo a nadie, nadie sabe qué es esto, nadie sabe que es tú parate de una silla de hemodiálisis, con la presión por el piso, que no sabes si te vas a parar o no, si caminar o caete, no saben, pero especulan cosas que no deben porque no están viviendo lo que vivimos nosotros los pacientes de hemodiálisis, muchas personas ni saben que es una diálisis, bastante gente está ignorante a esto, que Dios los guarde y no caigan en esto, que esto es duro, duro y difícil, no es mucho que pasa en la diálisis dos, tres años, la mayoría de las personas se muera temprano, se muere temprano con la diálisis, no aguantan el corazón, muchas cosas pasan que uno se muere y si Dios tiene uno de pie, no es para que ahora, en este momento, dejen morir a uno aquí encerrado, yo hallo que eso no está bien y está justo, ayúdennos por favor, a los medios quien lo escuche, ayúdennos, divulguen esto que están pegando mentiras, no están ayudándonos, no, no están ayudando, si no quieren ayudar, hace rato el gobierno BES ha puesto 6, 7, 8, 10 máquinas, una sala, para nosotros, ya estamos contagiados, ya que podemos hacer, ayúdennos, ayúdennos, usted los ve a ellos todos tapos y tienen miedo a acercárselo a uno, para que cogieron esta carrera, pensaban que toda la vida la plata la iban a ganársela chateando a sentado, llegó el momento de que verdad, en su palabra de que ellos juraron que son buenos doctores, atiendan a los pacientes que tienen al frente, no ignoren a uno, te quieren llegar a tratarte desde lejos, como que tú eres un pedazo de porquería, y eso no está bien, no está bien, yo estoy en el noveno piso, aquí del seguro viejo, y ya no aguanto, ya no aguanto, y yo lo hablo porque yo sé, que mañana o pasado mañana van a venir varios más, y van a pasar un calvario, y nadie lo va a ayudar, nadie, qué lío para que te den una mascarilla, qué día para que te den una sábana, qué lío, todo es un problema, cuídense, lo único que puedo pedirle, cuídense, y el gobierno, ayúdennos, ayúdennos, ayúdennos.